Hola, ¿vale? Buenas noches. En el panfleto aparece el subtítulo Co-Housing, un hogar para todos. Es un poco genuquítico, pero bueno. Voy a intentar hacerlo distinto de lo que he preparado, entre otras cosas, porque me atrevo a dar cuenta cuando le daba el botón que se había desconfigurado la trayectoria de las cosas que había preparado, así que lo hago hablando o improviso. Entonces, como he tenido una petición del público de aceptar hablando de lo que he venido a hablar, voy a hacerlo, pero luego creo que voy a hacer otra cosa. ¿Me escucháis bien, no? Disculpad que estoy muy constipado y a lo mejor tengo voz cavernosa y además tengo que hacer una pausa higiénica, pero bueno. ¿Podéis levantar la mano a los que sabéis algo de Co-Housing? ¿Os apetece moveros en las sillas o queréis estar sentados después de que hemos estado media hora moviéndos? Levantad a mano a los que os apetece moveros un poco. Bueno, poquita gente. Volverá a decir la pregunta dentro de 10 minutos. Bueno, Co-Housing es un modelo residencial, básicamente, que está entre la propiedad privada, lo que ahora mismo es universal en nuestros contextos, que es que cada uno tenga o asistir por todos los medios a tener vivienda propia y esa cosa que era más hero-kitty, más floor-power de las comunidades o de las comunas o de la vivienda compartida, etc. Hay muchos modelos, no tantos como personas habitan o housings, pero básicamente consiste en una serie de espacios privados individuales de las familias o de las unidades familiares, porque ya nos falta un losario para denominar a eso que antes era Gaitama y los niños, pues bueno, ahora es lo que sea esa unidad familiar. y las infraestructuras y las formas de vida compartidas entre todas esas unidades familiares que viven cerca. Así de sencillo, o sea que podemos irnos, ya he terminado. Bueno, pero hay mucho más debajo porque esto es tan sencillo y el glosario al final, igual la palabra no existía en nuestro imaginario, pero una vez que la hemos metido, pues es que pasamos, ¿hemos acabado? ¿O qué hacemos con esa palabra? Y mucho más allá del talk es el walk, que estará muy de moda hacer el talk algo de dicho al hecho o hacer aquello que tenemos en el discurso. ¿Cómo conseguimos habitar algo parecido al coja o sí? Bueno, otra pregunta. ¿Cuántos de vosotros es propietario de una vivienda? ¿Podría entrar a ver? O sea, casi la mitad. ¿Cuántos de vosotros no está alquilando, pagando un alquiler de una vivienda? Y que no levanten las manos los que están pagando la hipoteca, tampoco de antes, ¿eh? Es decir, si quitamos a los que son propietarios de una vivienda que la han comprado ya o están pagando la hipoteca todavía y a los que no están pagando un alquiler que luego ya preguntaremos cómo lo hacen, pues los demás estamos pagando de alguna manera por el sitio en el que habitamos. ¿Sí? ¿O hay algún modelo que todavía no he descubierto? Vale. Pues efectivamente, nos cuesta dinero habitar, bastante, mogollón. En este contexto, pues igual estamos pagando el 50-60% de los ingresos que tenemos por habitar. En otros modelos, antes hablaba con Andrés de África, pues pagan igual el 60% de sus ingresos por comer. A nosotros comer nos cuesta relativamente poco de lo que ganamos, pero habitar nos cuesta mucho. ¿Es el modelo que queremos? Otra pregunta. ¿Puedes levantar la mano los que os gusta el modelo residencial que tenéis? Totalmente. Y no habría nada que cambiar en él. Vale, bueno, voy a relajar un poco la pregunta porque era algo muy cargilloso. Los que os gustaría cambiar realmente bastantes cosas del modelo de vivienda que tenéis. ¿Puedes levantar la mano? Uh, madre mía, unos cuantos. ¿Tiene que ver levantar la mano? ¿Tiene que ver con lo que os cuesta mantener el modelo de vivienda? ¿Sí? ¿Levantar la mano? ¿Es que sí? ¿No tiene que ver con lo que os cuesta? Sí, no solo. ¿No solo? Bueno, pues entonces de la vuelta al metrófono. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver lo que queréis cambiar? ¿Con la flexibilidad de vivir, entrar y salir de la pieza habitable? O sea, la parte física, los espacios construidos. Con las políticas públicas de vivienda. ¿Las políticas públicas de vivienda se leen en tu casa? No, eso es lo que me gustaría cambiar. Vale, vale, vale. Sí, y eso cambiaría el mercado inmobiliario. Wow, el mercado inmobiliario. Toma ya, ¿eh? ¿El lugar? ¿El lugar en el que está tu vivienda? ¿La ciudad? ¿Que pueda ser cambiante? ¿Incluso la misma ciudad? No, en otra ciudad pero que pueda ser cambiante. Claro, es decir, que la vivienda no esté adscrita. Claro, es decir, que cada vez somos más normales por los mismos motivos, ahora mismo que sea, puede ser. eso es, está exclusivamente entre el sedentarismo y lo nomada. ¿Alguno más? A mí me gustaría cambiar quiénes vivimos y luego cómo usamos el espacio donde vivimos. Cambiar quiénes vivimos, quiénes compartimos un espacio mayor junto a la ciudad y cómo intervenimos en él. Yo pienso en el envejecimiento los años próximos de la falta de seres queridos, familia, me gustaría imaginarme viviendo en otros entornos que ahora mismo son casi resistentes aquí. Los modelos que existen no me parecen buenos para una vez de personas sanas. Hablaba de igual ese concepto, ese glosario, la familia, la familia nuclear de antes, esa ya cambió, pero el otro concepto que está también por todas partes en la parte de las redes sidenciales es que las casas están hechas para básicamente hombres de 40 años, solteros y apuestos. Y esa no es la realidad que compartimos en la ciudad. Hay muchas más personas distintas que no solteran el 40 años. Bueno, voy a intentar determinar algunas de las diapositivas que están aquí metidas aunque tenga que hacer un poco un poco. ¡Rofa, Rofa! Funciona el ratón, También, ¿eh? Una de las raíces del tema de la coja es el tema de la permacultura. El pensamiento sistémico que ha salido antes en una de las conversaciones en las cuales todo lo que se hace tiene que tener más de una salida, tiene que ser útil para más cosas. Es decir, que si me vivo en una casa no es solo para dormir en ella, sino también para compartir mi vida con otras personas, para educar a mis hijos, para cuidar a mis mayores, etc., para generar otra economía y muchas cosas más. Los recursos que entran y los residuos que salen pues también están en una especie de equilibrio en la cual de alguna manera tiene que retroalimentarse eso, no puede ser un sumidero ni casa, ¿no? El otro día escribía recuerdos en los cuales en Bilbao cuando todavía no había recogida basuras y los más mayores nos acordáis de las montañas de bolsas de basuras que había en la calle y bueno, pues era normal. Claro, pero es que cuando yo era pequeño y por ejemplo donde viven mis padres todavía, aparecieron en el margen de medio año 32 familias, al cabo de un año había unas 100 personas viviendo en ese bloque, pero la generación de basuras era tremenda y la ciudad, la calle, no se había enterado de que atraer a 32 familias de repente iba a generar esos esos residuos, poco a poco evidentemente las ciudades van aprendiendo a sí mismas y generan los recursos para gestionar sus residuos. Al igual estamos dentro de cómo gestionar los recursos porque el modelo este del supermercado y del consumo que viene no se sabe dónde pues está también dejándolo, haciendo de ella y queremos cambiar ese modelo. En cualquier caso de la permacultura viene también esa forma de una forma jurística de cuidar los recursos y los residuos, maximizar la vida, la diversidad de personas, posibilitar los cambios porque nosotros mismos somos diversos a lo largo del recorrido. Entonces, cómo en el lugar en el que habitamos podemos ser lo que éramos y quienes éramos hace 15 años y quienes vamos a ser dentro de aquí. Etcétera. Una de las raíces es entonces efectivamente la permacultura. La otra de las raíces que está en el fondo del cohousing está en el crecimiento en una economía actual en la cual el planeta no da más de sí. Este año fue al primero de septiembre cuando se agotó la huella de carbono, la capacidad de coger el planeta fue al primero de septiembre. Cada año está siendo un poquitín menos. Ahora con la crisis a lo mejor tenemos suerte y el año que viene es a mediados de septiembre cuando se nos acaba el planeta. Pero bueno, eso significa que ya llevamos dos meses de regalo. Bueno, iba a decir, no sabemos viviendo de qué. Sí sabemos muy bien. Estamos viviendo efectivamente de los recursos que generó el planeta en el cuaternario con los bosques aquellos que son a la petróleo. De crecimiento no voy a meterme en el concepto vivir bien y tener un buen vivir de hecho pero consumiendo menos de lo que no estamos acostumbrados a consumir en los últimos años. En un pequeño resumen en el cohousing pues hay viviendas por supuesto hay zonas espacios abiertos y hay una casa común para evaluar al principio de las viviendas individuales tendría que haber viviendas compartidas también y una casa común en la cual se guardan y se custodian los recursos comunes. El ejemplo clásico es ¿por qué todos tenemos en casa un taladro si lo usamos tres horas al año? Joder, además es un taladro cutre que lo compré en el líder y que es que tampoco lo puedo usar mucho más porque se va a romper. Joder, igual tendría sentido si vivimos todos juntos que compré un buen taladro y que usamos tres horas al año lo usemos de continuo o la lavadora. Cuando viví en Alemania hace ya hace ya 10 años la verdad la verdad es que era normal que los bloques tuvieran las lavadoras comunes. Funcionaba con una monedita y estaba en el sótano había un montón de sitios para colgar la ropa había ventilación cruzada y de hecho comenzábamos con los vecinos allá abajo la lavadora funcionaba perfectamente y había un espacio más en la cocina para otras cosas más útiles que la lavadora. Efectivamente eran lavadoras profesionales o industriales súper grandes mucho más rápidas y se fastidiaba pues se cuidaba entre todos no tenían problema en el casa sino que se solucionaba bastante pronto. Los recursos compartidos algo propio de esa casa común en la cual también se puede celebrar una comida los niños pueden jugar juntos los niños de todas las familias etc. Hay una especie de dirección ideario visión conjunta no sé cómo decirlo ¿qué somos? ¿por qué decidimos compartir nuestros espacios? ¿por qué decidimos ser vecinos? ¿por azar es del destino? ¿por qué mis padres vivieron aquí? ¿por qué estaba dentro de mi poder adquisitivo? ¿por qué está dentro del trabajo que tengo ahora? pero no sé si va a estar cerca del trabajo que tendremos adelante porque está cerca del colegio al que quiero mandar unos hijos que todavía no tengo ¿cómo elegimos ser vecinos? ¿cómo elegimos convivir? Bueno pues hay una serie de criterios que generan afinidades espero que de un minuto para hablar de ello y que son los que de alguna manera fundan dando tan sentido a ese colegio está la cuestión de los niños y la cuestión de los ancianos que comentaba Cruz quitándonos de la cabeza el modelo de vivienda para la familia nuclear que sigue existiendo pero cada vez menos característica de esta sociedad y quitándonos de la cabeza también el soltero apuesto pues bueno ¿quiénes somos? ¿y quiénes vamos a ser? ¿y quiénes vamos a vivir juntos? las generaciones que ya vivían juntas hace solo 60 años los abuelos los hijos y los nietos ¿cómo cumplimos ese contrato social que nos obliga a las generaciones más jóvenes a cuidar de los que nos han cuidado a nosotros cuando éramos pequeños? está la cuestión del diseño y de la participación que tiene que ver con lo que me estaba hablando antes porque una de las cosas bonitas cuando te vuelves a hacer arquitectura es hacer atomismo y para eso no es necesario ser arquitecto y haber pasado por una escuela de arquitectura todas las personas y los niños pueden diseñar el espacio que desean el espacio construido el interno esté aquí y sobre todo también el entorno el que está detrás de la ventana igual la pregunta de Ollani antes iba por ahí también ¿cómo podemos cambiar los que somos y la forma en la que habitamos el territorio? ¿cómo podemos hacerlo nuestro? en vez de quedarnos a la merced de las políticas que están por ahí o de los gestores de infraestructuras o de otras normas que ya no se sabe ni siquiera a quién nos ha impuesto pero que nos obligan a no pasar por un sitio o a no poder coger algo que está disponible diseño participativo desde el principio del co-housing para que todas las personas se identifiquen con el lugar que habitan y la cuestión de la sostenibilidad que nos está hablando ya con el crecimiento y con la permacultura hay un tema que está aquí en la esquimita de intimidad claro es que si vivimos de una manera compartida yo tengo un día y si yo tengo un día asocial ¿qué hago? ¿dónde me meto? ¿y si estoy enfermo? ¿y si quiero estar solo? ¿y si me he parado con mi pareja? ¿dónde nos metemos? bueno pues evidentemente uno de los requisitos del co-housing es que exista intimidad lugares de intimidad ¿cuánto tiempo? cinco minutos tuvimos un encuentro formidable en las islas de colaboradora en el cual jugamos un poquitín a poner en orden los conceptos digamos que fundamentales bueno seguramente que depende de cada grupo de personas el decidir cuáles son esos conceptos fundamentales pero nosotros en aquel juego decidimos que uno de los era la localización ¿dónde está? aquí hay que decir esta compañera que una de las cosas fundamentales es precisamente cambiar la localización para elegir donde ya vivimos siempre en el mismo sitio pero normalmente para todas las personas de una manera de un grado de un grado menor en donde la ciudad el pueblo el lugar es fundamental eso puede ser un vínculo es decir todas las personas que elijan vingar o ya tienen algo en común o eso puede ser algo que vincule en clave debilidad es decir en clave exclusión si para mí el lugar no es importante entonces vamos a buscar qué es lo importante porque ya buscaremos el lugar ya lo encontraremos la comunidad efectivamente lo que estaba hablando qué afinidades nos unen qué queremos ser quiénes somos cuántos hombres cuántas mujeres cuántos de tal edad cuántos niños cuántos ancianos cuál es ese perfil social demográfico de los que somos y cuál es la masa crítica suficiente uno de los grupitos que salió de esta actividad pues igual son seis o siete y buscan un lugar determinado otro que eran alrededor de dieciocho familias uy ahí hay más la crítica sería ideal y la ciencia al respecto dice que igual mejor ir hacia los veintitantos cerca de treinta y compramos treinta unidades familiares para compartir eso quiénes somos cómo nos juntamos cómo nos organizamos la regularización necesitamos unas normas para convivir para convivir en los espacios comunes pero para convivir también en los espacios individuales cómo pagamos cómo generamos los recursos cómo cuidamos de lo que tenemos cómo despedimos a una persona que por cambios vitales se tiene que ir y cómo acogemos a las personas nuevas que quieren venir con nosotros dependiendo de dónde estamos puede caer unos recursos disponibles o no si estamos en el campo seguramente será más fácil que tengamos una huerta que si estamos en la ciudad pero bueno no podemos tener una huerta en la cubierta si entre nosotros nuestras profesiones nuestras habilidades somos artistas por ejemplo pues igual de hecho nuestra comunidad nuestro co-housing tiene ese perfil y producimos y somos una comunidad artística y por tanto conseguimos los recursos al respecto si estamos en otro lugar pues serán otros recursos cómo decidimos de independiente ser en nuestra generación de recursos nos los generamos nosotros mismos todo lo que comemos compramos si somos una red de co-housings cómo funcionamos compartiendo los excesos o lo que produce cada comunidad para alimentar a las demás y así hacer un ciclo de tal manera que yo estoy en el co-housing de Bilbao pero quiero irme dentro de unos años al co-housing que está en el pueblo cómo hago para hacer eso y para que el ciclo del flujo de recursos siga funcionando la energía quizás es un recurso más pero tal y como están las cosas se merecen un hogar aparte por el precio que tiene y el que va a tener mayor y porque mueve mueve no solo físicamente sino sobre todo mueve internamente lo que hacemos y lo que deseamos si metemos en el GEA igual conseguimos lo que queremos el diario del que hablaba antes que de alguna manera genera esa dirección define lo que es lo que quiere ser la comunidad y que es libre y está definido precisamente en esa autorregulación y en ese número de personas que conviven los dineros pues sí habrá que hablar de dineros también el diseño participativo que he mencionado antes cómo diseñamos los espacios y el entorno se me ha perdido bueno pues igual no os he contado pues eso se me dio a ser los 8 de alguna manera se trata de experimentarlo tenemos ya muchas palabras a mí se me acaban las palabras y se trata de hacerlo ahora mismo en el entorno del País Vasco hay ocho iniciativas si queréis pasar por colaboradora que ahí están algunas también listadas o me preguntáis a mí y se trata de se trata de de decidir convivir aquellos que queráis hacerlo termine si alguna pregunta la contestaré jugando Esquerri Casco Borja Buenos días he querido escuchar una especie de relato arcádico y a mí me plantearía varias cosas una la relación del cohousing con la pobreza dicho de la forma las viejas pensiones de la primera segunda guerra en la centro Europa la gente vivía en pensiones y hacía cohousing dos cuando usted cita a mí me parece yo no sé si estoy primero había experiencias anteriores hechas del mismo mundo concretamente una que se llama Ciuter Lejona de una vieja comunidad progre roja de gente de mi edad y yo no sé si estoy hablando estoy viendo cristianía los modelos berlineses una especie de experiencia de pobres ricos porque me preocupa mucho el tema de la pobreza y no señala en ningún momento el problema del dinero sino simplemente de cómo hacemos las cosas para que nos gusten más jóvenes arquitectos jóvenes profesionales que formamos un entorno muy particularizado no estoy criticando cremente creo que hay lagunas que están centradas fundamentalmente en el diseño espectacular acomodaticio de las cosas más que en la modificación real de estructuras urbanas como tal pero déjame que le diga que soy muy ignorante o sea que usted sabe mucho más que yo gracias la verdad es que lo interesante de esto es que nos movemos desde los conceptos o los modelos de ocupación rural los cuales en una iniciativa con una visión con una política muy concreta deciden irse a un lugar que está vacío y que quizás en el mejor de los casos han pasado los 50 años de esa habitación y los 10 años los cuales nadie ha reclamado que ellos estaban ocupándolo y se apropian es un modelo están los modelos que mencionabas de los utopismos de las arcabias de la gran dinámica y liberación que hubo en los años 70 en los cuales se percibía la crisis medioambiental con más fuerza que ahora el fin del mundo no era en el 2012 el fin del mundo era en los años 70 aquí estamos nos ha acabado y de alguna manera igual es esa generación en la que toca estar usted ahora la que despertó muchas de estas cosas una de las cosas que despertaron fue el modelo Cohausen en Dinamarca que se gestiona con una metodología Andel se llama de la cual no he metido en detalle porque al final es hablar de un modelo más pero que sí que está de fondo en este Cohausen en el que estoy hablando en el cual la cuestión económica es la que voy se plantea con alquileres asequibles la comunidad es propietaria se generan los cuales cruzados porque lo ideal es que en esa comunidad haya personas más pudientes que otras que puedan avalar a otras y la comunidad como tal es la propietaria y genera o va distribuyendo sus alquileres asequibles mesa a mesa a las personas la idea del Cohausen a diferencia de otros modelos más elitistas que los hay los ha habido y de hecho se están promoviendo también modelos de recursos compartidos en ciudades cerradas ricas de alto standing lo digamos interesante de este modelo es que en principio es para todos uno de los conceptos del Cohausen es que y por eso el subtítulo Hello Kitty es el hogar para todos es que debería ser lo que en inglés se llama mainstream para cualquier tipo de personas e incluso para personas distintas en la comunidad no es necesario tener ni una ideología ni ser ecologista ni ser de política de izquierdas ni nada sencillamente querer compartir algunos recursos nada más cuánto de qué manera con qué capacidad adquisitiva cada uno define lo que es y en ese contexto hay ejemplos de cohausings de pobres digamos de cohausing con pocos recursos con un modelo de vivienda muy barata y los cuales la pertenencia social de los vecinos o de los ocupantes de cohausings pues es la clase social que es lo ideal es que haya una mezcla en la universidad pero también responde al caso de cuentas totales ¿alguna pregunta más? ¿una más? John ¿no sería otro? se nos queda un poco corto el tiempo de preguntas pero bueno luego también tenéis tiempo de hablar entre vosotros vamos a colgar todas las presentaciones que hemos dicho al principio pero por la gente que igual se tiene que ir al mediodía luego colgaremos todas las presentaciones también y os las podréis descargar desde la página de debate bueno yo simplemente un poco me gustaría saber cómo entronca todo esto del cohausing con otras prácticas de alternativas habitacionales que pueden existir como puede ser pues desde la ocupación todo el tema de estos desahucios el alquiler social universal es decir hay una serie de prácticas cómo se plantea como alternativa o se integra entre ellas y en qué punto se encuentra de arma digamos de presión o de construcción de realidad es decir en el sentido que la ocupación en estos momentos puede tener también esa doble vertiente como de visibilizar un problema pero también como herramienta política y si el cohausing pues también incorpora como elementos más de activismo más de herramienta política también Hablaba de la reocupación rural de los pueblos ocupados hablábamos del otro extremo de las urbanizaciones cerradas para ricos entre medio están las ecualdeas están las iniciativas conjuntas comunitarias las iniciativas familiares en las cuales también hay vínculos familiares son los primos que tienen distintos y pequeñas intervenciones en bloques de vivienda en las cuales se comparten pequeñas cosas hay un contigo están las cooperativas integrales hay una serie de conceptos como os hay otra vez declarábamos antes y hay una presencia digamos de protesta en el mundo en el que vivimos y hay otra presencia más de propuesta el cohousing como tal pretende ser neutro y quedarse en la propuesta muy física muy corriente del modelo habitacional queda en manos de las personas o de la comunidad generar la identidad el ideario la dirección que hace que sean más de un estilo o que se adscriban a un modelo ocupación o lo que sea o lo que decidan ser por ejemplo el domingo que viene el grupo de crecimiento los de esas cundeadas el grupo de crecimiento de aquí con sus conversaciones y como tal ellos son de protesta y de propuesta bueno también llegaron a la conclusión de que querían unos cuantos de ellos probar un modelo coja así pues bueno tenemos esa reunión para ir avanzando un poco más lo que ellos se llaman de Chekhov y ya están en el modelo Ander que ha hablado en Dinamarca ya están en la cocriación de viviendas etcétera y están ahora generando esos vínculos porque aparte de militar juntos en Desascundia tienen que generar otros vínculos para convivir y tendrá el ideario propio puesto que vienen de Desascundia ya tienen un ideario común en principio los que estamos aquí que podemos tener idearios posiciones economías distintas podríamos constituir un cohousing que pretende ser neutro si decidiéramos poner en común algunos recursos más los que necesitan vale pues lo vamos a dejar aquí Oscar Casco gracias